Precisamente ahora que tú ya te has seguido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué se puede hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte Nada Pues nada queda ya de ti, de mi de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser Fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme Convénceme Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no Culpable o no Miénteme Miénteme Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no No, no No, no Muchas gracias Si te gustó este video, ya sabes, suscríbete Saluditos Yo sé que he tomado un poco de tiempo fuera de YouTube Pero ya estamos de regreso Aquí me está viendo Lucas Lucas, a un lado Lucas, ven a la cámara Ven Trae flores del jardín Pero ven, ven aquí Voltea a ver a la cámara ya Y dile, hola Dile, hola Dile, hola la gente Dile, hola Dile Hola Hola Nos vemos Tienes un besillo Chao Diles, bye bye Diles, bye bye Diles, se cuidan Se cuidan Se cuidan Está chido? Good? Ok Nos vemos Nos vemos Tienes un besillo Tienes un besillo Tienes un besillo